¿Cómo impactan las embarcaciones hundidas a la biodiversidad marina? Vení, que te cuento. ¡Dame la mano, te ayudaré! ¡Vamos, dame la mano! ¡La mano! El Titanic puede ser el barco hundido más famoso de la historia, pero no es el único. Según Fondear, se registran alrededor de un centenar de hundimientos al año en barcos de más de 500 toneladas. Y si consideramos también los barcos más pequeños, este número se incrementa a miles. Siempre que una embarcación se hunde, inevitablemente afecta su entorno. Varían mucho según el lugar donde se hunde y su composición. Los barcos están conformados en gran parte por metales. Y bajo el mar, los efectos del agua sobre éste conducen a su corrosión. Además, hay que tomar en cuenta otros materiales presentes, como su carga y su combustible. Todos estos terminan bajo el agua cuando ocurre un hundimiento, afectando así el entorno y la biodiversidad marina de alguna manera. Aunque estas afectaciones llegan a variar mucho según el lugar donde se hunde el barco y su composición, cuando los barcos se abandonan en el océano o se hunden debido a fallas, impactan el medio ambiente en alguna medida. Cuando los grandes barcos raspan el lecho marino, pueden dañar gran cantidad de hectáreas del fondo oceánico. Por ejemplo, si un barco cae encima de un agresife, puede dañar grandes zonas del hábitat marino existente. Un naufragio que cae cerca, pero no directamente en un agresife existente, puede proporcionar un nuevo hábitat para la vida marina de la zona. Igualmente, el impacto sigue dependiendo mucho de qué materiales lleve el barco. Por ejemplo, un barco de carga petrolera. Aunque muchos naufragios causan daños al entorno marino, hay barcos que hunden de manera intencional para crear hábitats submarinos nuevos. Aunque hay críticas hacia esta práctica, la investigación sugiere que en las condiciones adecuadas se pueden formar arrecifes artificiales a partir de los naufragios. Estos naufragios pueden proporcionar nuevos lugares para que los peces y otras formas de vida marina habiten. Lo que podría ayudar a mitigar la pérdida de ecosistemas de agresifes. Y además de crear un hábitat para la vida marina, los naufragios también pueden crear nuevos lugares para que los buceadores visiten. Eso sí, la creación de agresifes artificiales mediante el hundimiento deliberado de buques constituye un proceso muy complejo, tanto a nivel técnico como a nivel administrativo. Por lo cual, debe ser debidamente supervisado y adaptándose a las directrices, tanto locales como internacionales. Claro que los barcos hundidos llegan a impactar el océano y la biodiversidad marina. Pero no siempre las consecuencias de esto son totalmente negativas. Y más bien, pueden llegar a ser un aporte en ecosistemas marinos. A veces, siendo cazada gran cantidad de especies o para matar a brujas maleolas del mar.